Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, hace algunos años en una reunión de niñas y niños platicando de los más grandes sueños que tenían, en tanto algunos de ellos hablaban de juguetes, de viajes, de estudio. Cuando llegó el turno a una niña en particular, ella decía que lo que más anhelaba era que su madre dejara de tomar. Realmente a veces no se valora las terribles secuelas psicológicas y emocionales que se producen con el consumo abusivo del alcohol, sobre todo en perjuicio de las y los niños y adolescentes. Tampoco sopesamos nuestra conducta al llevar por la vida la idea de que no hay fiesta sin alcohol y nuestra invitación a las y los niños a tomar lo que muchas veces se traduce en el primer paso hacia una de las adicciones más graves, silenciosas y destructivas, como lo es el alcohol. La Organización Internacional de la Salud, en su informe mundial de situación sobre alcohol y salud 2014, da cifras verdaderamente preocupantes. entre otras, señala que cada año mueren en el mundo 3.3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5.9% de todas las defunciones. El uso nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo de edad de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo del alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas, las familias y la sociedad en su conjunto. La OMS ha informado que en México se da el mayor consumo per cápita de alcohol en el mundo, lo que se traduce en la pérdida de 310 mil años de vida saludable de su población. En nuestro país, la edad promedio en que se inicia el consumo de bebidas alcohólicas es de 17.4 años, aunque desde luego, algunos comienzan a una menor edad e incluso en la niñez. Basta referir que de acuerdo a la Secretaría de Salud, 37.1% de los consumidores de alcohol tiene entre 15 y 19 años. En tal virtud, el Grupo Parlamentario del PRD apoyamos el presente dictamen que busca fortalecer las acciones para la prevención y el tratamiento del alcoholismo, para lo cual, el actual programa contra el alcoholismo, como materia de salubridad general, se transforma en programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. Apoyamos la ejecución de acciones para la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo por su ingreso económico. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo del alcohol. Apoyamos que se precise el uso, perdón, que se precise el concepto de uso nocivo. Por tanto, votaremos en lo general en favor de este dictamen, más sometemos a su consideración dos reservas. La primera, para que expresamente se señale en la fracción 19º del artículo 3º del dictamen que el programa ya aludido debe dirigirse especialmente en favor de las y los niños y adolescentes ante el aumento de la ingesta del alcohol entre estos y además por la especial tutela que nos merecen. La segunda, en relación al fomento de la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación. Artículo 187 bis 1, párrafo primero, destacamos que estos centros deberán respetar de manera plena los derechos humanos de las personas a fin de evitar las escenas de horror que se han puesto al descubierto en alguno de estos centros de atención. Espero contar con su voto a favor. Es cuanto.